Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es primero de junio, primero de junio del año 2024. A esta hora de la mañana les traemos la información y la orientación para todos ustedes. Recuerden visitar nuestra página web www.elcerteroactivo.com para las claves de la revista digital donde traemos información y orientación ganadora para todos ustedes. Bueno, Venezuela, sí, señores, orientación de primera. Las tendencias son fuertes para el día de hoy, las claves para los que tiene la revista digital. La clave de hoy es Saúl Wilmer, Saúl Wilmer de la página 5, página 5, Saúl Wilmer. Y página 6 para Guacharo, para Guacharo, Eva Luisa, Eva Luisa, página 6. Son los confirmados de la revista digital. Aún no la tienes. ¿Quieres obtenerla? Envía la palabra revista, revista, revista a través del 0414. 220-6399. Buena información, buena asesoría para conseguir la revista digital 0414. 220-6399. Con la palabra revista, obtén tu revista digital. Bueno, sí, señores, alegre, feliz y contento el día. Ayer en la jornada cerramos con buena información por los suscriptores, buena orientación. Hubo triple, hubo buena información y hoy vamos con todos. ¿Quieres estar con nosotros? Para esos horarios matutinos, despertinos y cierre, envía la palabra a todo, todo, todo a través del 0412-165-8424. 0414-0412-165-8424. La palabra es todo. Ahí viene la mejor información y la mejor orientación para todos ustedes. Bueno, señores, los regalos abiertos. Hago unos regalitos abiertos por acá que nos gustan mucho. Atención con el toro, el gallo, la cebra y la jirafa. Toro, gallo, cebra y jirafa. La orientación para todos ustedes, mis grandes seguidores. Bendiciones para todos. Franklin Herrera.